Y como lo dijimos, hace unos días la guerra sucia por las elecciones regionales, municipales y distritales comenzó. Hace unos días denunciaron actos de violencia entre militantes de diferentes partidos por espacios de publicidad. Hoy un candidato denunció robo de importante información personal. El líder del movimiento Unidos por el Gran Cambio, periodista Álvaro Moscoso Mercado, denunció el robo de una laptop que contenía información personal, laboral y de campaña política. El día de hoy era en horas de la noche, cuando nos estábamos dirigiendo al centro de trabajo en la radio donde estamos laborando en horas de la noche. Llegamos aproximadamente a las 7 y 30 de la noche. Y cuando hemos regresado, estábamos haciendo un poco de locución, hemos salido más o menos a las 8, 8 y 5. Nos percatamos que la luna posterior de nuestro vehículo estaba totalmente trizada y habían sustraído dentro de mi vehículo mi laptop, que es una herramienta de trabajo para cualquier periodista. Sin embargo, le parece extraño que solo le hayan sustraído el computador portátil, habiendo en el vehículo también celulares y dinero que estaban al alcance de la mano. Lo raro de esto es que, por ejemplo, está el autorradio, la pantalla de la autorradio está muy a la mano y es mucho más visible. Está incluso uno de mis celulares que estaba en el vehículo y no ha sido sustraído. Quien va a robar y lo va a hacer normalmente tomaría lo que está más a la mano. Inmediatamente ocurrió el hecho, el candidato puso la denuncia del robo en la comisaría de Yanaguara, tal y como consta en la denuncia policial. Estas fotos grafican cómo los delincuentes rompieron la luna del automóvil de color negro. Pero Moscoso no es el único que la pasó mal. El alcalde y candidato Alfredo Segarra será denunciado por el delito de peculado por utilizar los recursos de la Municipalidad Provincial de Arequipa para hacer propaganda política. Casualmente, el día de ayer, los vecinos de la zona del cono norte nos alcanzaron este tipo de entradas, este tipo de pases que se está repartiendo, donde aparece el logo de su movimiento, de acuerdo, conjuntamente con Municipalidad Provincial de Arequipa, y dice, entrada de cortesía. Este tipo de donativos, porque no es otra cosa, cuando usted le da a una persona un ingreso libre, por el cual se cobra 5 soles en el balneario de Tingo, el ingreso a cualquiera de las oficinas, genera eso un gasto, ¿correcto? Entonces, esa donación tiene que ser aprobada por la Municipalidad. Nosotros, como Consejo Municipal, no hemos aprobado ningún tipo de donación, y en consecuencia, si se ve de la numeración, se han entregado más de 65 mil de estos tipos de pases. Entonces, y lo peor, que parece que les ha quedado cortos, porque les han puesto hasta válido hasta el mes de diciembre del 2014. Entonces, vamos a un hecho, ¿no? Bueno, acá se está haciendo ya, ya se ha incurrido en delito, porque ya no solamente es una falta administrativa, esto ya es delito, porque se está incurriendo en el delito especulado. Según los boletos de entrada gratuita que nos mostró el regidor, se puede observar que en la esquina inferior derecha está el logo del movimiento regional Arequipa Renace. Los boletos habrían sido entregados en las partes alejadas de Arequipa, sin que el Consejo Municipal apruebe dicha promoción. Si sacamos solamente así, a grosso modo, 60 mil, 65 mil pases que ya se estarían entregando, a 5 soles que se debería de cobrar, correcto, estamos hablando que eso hay un perjuicio en más de 3 millones de soles. Es inminente. Esperemos que ahora el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, porque también se está incurriendo, acá está el logo de su movimiento, entonces ya nos ensuciaron la bandera de Arequipa con su logo y no hay responsables. Entonces vamos a esperar hasta el final que el señor alcalde se pronuncie para que nos diga finalmente quién es el que ha incurrido y quién es el que ha autorizado que se reparten este tipo de entradas, porque ya no se puede seguir haciendo y perjudicando a la municipalidad con este tipo de beneficios. Hoy el regidor presentó la solicitud ante el Ministerio Público, el órgano de control interno y al procurador de la Municipalidad Provincial de Arequipa para que tomen cartas en el asunto. Hoy día voy a presentar la solicitud para que nos diga quién es el que ha estado repartiendo y por qué cantidades es que se han repartido. Segundo, presentaremos al órgano de control interno igualmente, yo no voy a presentar nada al Jurado Nacional de Elecciones, porque esto es un tema ya estrictamente, yo me estoy ligando al tema de lo que es municipalidad, y presentaremos formalmente la solicitud para que el procurador proceda a formular la denuncia penal correspondiente, porque no existe ningún acuerdo municipal donde nosotros hayamos acordado donar más de 65.000 pases para que puedan ingresar al balneario Tingo. Asimismo, otro candidato que está en la cuerda floja es el congresista Marco Falconí, pues dentro de 15 días se dará el fallo definitivo con respecto a su postulación, teniéndose que notificar a las partes como son el Jurado Nacional de Elecciones, Congreso y al demandante. El 2 de septiembre a las 10 y 30 de la mañana es la vista de la causa, es donde van a ver los informes orales de ambas partes. Una vez producido el 2, la vista de la causa tienen 5 días para resolverla. Ese es el tramo, 5 días después del 2 de septiembre. Como se conoce, la Corte Superior de Justicia recompuso la segunda sala superior civil para revisar la apelación presentada por el Jurado Nacional de Elecciones. A la resolución queda el visto bueno a Marco Falconí Picardo para postular a la presidencia del gobierno regional de Arequipa, sala que la preside el juez Ramiro Bustamante, Rita Valencia y Luis Madariaga. Sobre el tiempo y ustedes se dirán quiénes serán nuestros próximos gobernantes, así que desde ya piense bien quién se merece ocupar el sillón de la autoridad arequipera.